hola chiquis cómo están soy nicolás hoy les voy a mostrar cómo usar minecraft pero la versión de educación para poder programar bien primero y principal hay que descargar la versión de minecraft así que en el navegador que tengan ustedes yo tengo el google chrome van a escribir minicraft.net listo una vez que entran van a encontrar el sitio web de minecraft posiblemente en español como me figura a mí acá y acá desde games van a poder descargar el tipo de juego que ustedes necesiten tengan cuidado que estos son los clásicos juegos de minecraft que son pagos obviamente el que vamos a usar ahora es el minecraft educación el minecraft educación está pensado para hacer código para que los niños aprendan a hacer código y aprendan a crear soluciones en base a inteligencia artificial y tecnología si descubren el sitio web esto recomendado para padres profesores instituciones y bueno y toda la gente que quiera ver por qué se usa minecraft para todo esto va a poder encontrar que en escuelas de todo el mundo se utiliza este recurso como pueden ver acá para aprender ciencias de la computación y lo que es el conocimiento stem que es ciencias tecnología lógica bueno y un montón de herramientas y conocimientos más que se utiliza a través de esta modalidad así que en get started acá arriba pueden download now descargar el programa y lo instalan tranquilamente yo acá lo tengo instalado y activado como pueden ver y listo simplemente en realidad cuando ingresan al minecraft le voy a pedir que se logueen con una cuenta de microsoft porque ahora minecraft pertenece a microsoft pero yo le di e iniciar una demostración como pueden haber demostración lección de demostración pero más adelante le voy a mostrar cómo crear una cuenta para que puedan utilizar el juego de forma libre el tema es que minecraft requiere este minecraft de educación requiere que la escuela o que una institución educativa que habilite una cuenta para que puedas bueno utilizar todos los recursos sin embargo hay alguna alternativa que yo se lo voy a mostrar más adelante para que puedan medianamente activar el juego una gran un buen tiempo pero bueno nada así que mientras tanto lo usamos así como se ve la versión de demostración como les dije yo ya que entré con la opción de demostración no inicié sesión ni nada y acá puedo hacer los ajustes o cambiarme la vestimenta de mi usuario para que me quede más cómodo acá tengo el del programador listo puedes hacer puede hacer algunos ajustes del juego desbloquear es para comprarlo para solicitar la licencia y puede iniciar la sesión que estas son las que están ahora en digamos que activas para poder utilizar vamos a empezar por este continuar con las demás paso a paso y vamos a ver cómo se usa minecraft para trabajar con lo que es programación les recomiendo que vean los vídeos anteriores que tengo en el canal como por ejemplo los de pilas bloques o los de scratch junior y otros vídeos que están relacionados con lo que es programación porque acá vamos a usar mucho de ese conocimiento y este y este tipo de programación que vamos a utilizar es un poquitito más avanzado así que lo ideal es como digo siempre antes de correr necesitamos caminar y ante gatear entonces lo recomendable es hacer los otros vídeos y trabajos y tutoriales que van a encontrar en el canal así que hasta acá este vídeo donde les enseño cómo instalarlo les pido que se suscriban si quieren para no perderse ningún vídeo y que me comenten si si les gusta este tipo de programación o de forma de aprendizaje o si recomiendan algún otro que podamos ver yo creo que este es muy bueno como para poder ir terminando de cerrar los